Hoy en Orígenes, conozca dónde y quiénes hicieron las conspiraciones más nombradas en la historia. Y también, será cierto que el hombre no llegó a la luz. Todo eso y más, aquí en Orígenes. Orígenes, el origen de todas las cosas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mayela Rosales y les agradezco nuevamente que nos dejen entrar en sus hogares aquí en Orígenes. Y yo soy Guadalupe Hernández y hoy en Orígenes hablaremos sobre las conspiraciones de la NASA y la llegada del hombre en la luna. Así es Guadalupe, en nuestra siguiente historia veremos y nos daremos cuenta a través de unas fotografías sobre la supuesta conspiración de que el hombre no llegó a la luna y que todo fue planeado para ocultar otra cosa más importante. Los invito a que vean esta historia y ustedes saquen sus propias conclusiones aquí en Orígenes. El origen de todas las cosas. Hola, me llamo Belén Rueda y les invito a que vean Orígenes, que es el origen de todas las cosas. Hola, me llamo Belén Rueda y les invito a que vean Orígenes, que es el origen de todas las cosas. Con entrevistas exclusivas con personalidades mundiales como Jota Jota Benítez, Jota Jota Benítez, Fr. Albert, Enrique de Vicente. Estos y otros expertos presentan Orígenes. Con filmes de la nunca antes visto y temas que se presentan en televisión española en los Estados Unidos. Presentados por Mayela Rosales y Guadalupe Hernández. Legends. Conspiraciones. Orígenes. Dos nuevos épisos cada semana. 13 nuevos épisos. Get to know the Mayan Prophecies. The Virgin of Guadalupe Mystery. The structure found on the moon's surface. Orígenes. Orígenes. Las historias de todas las cosas que nos rodean. Conozca las curiosidades, casualidades y anécdotas que les dieron origen. Las historias de todas las cosas que nos rodean. Villendas. Mitos. Conspiraciones. En Orígenes. Coming soon.